Iba a realizar un vídeo totalmente distinto respecto al que vas a ver ahora, pero me he dado con una noticia que todavía me tiene totalmente desconcertado y la verdad que sobrecogido, quizá la palabra sea sobrecogido. Acabo de ver en Twitter unas imágenes de unos policías que se habían metido en una habitación a la que iba a acudir una persona mayor de 67 años, según dice la noticia, y que supuestamente iba a encontrarse con dos niñas de 7 y 11 años dentro de esa habitación. Las imágenes tienen los logos de la policía de Seattle que nada más entrar, nada más abrirle la puerta a esa persona que esperaba encontrarse a las niñas, le desarman, parece ser que tenía un arma, y le abaten a tiros, pero vamos, yo he tratado de contar los tiros, no sé si me salen 15-20 tiros, con una hazaña y una virulencia increíbles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Claramente, esas imágenes no te las puedo poner, te pondré el sonido, eso sí, y vamos a analizar este comportamiento, si ese comportamiento es justo, es correcto, y cuáles pueden ser las implicaciones, y lo vamos a comparar con otro comportamiento que a veces hace que sean lo mismo policía, las víctimas, precisamente, por no disponer de esa autoridad para el uso del fuego. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es, me tiene bastante alterado. Te indico de partida para evitar ambigüedades cuál es mi posición sobre esto, y es que no apruebo esta conducta por parte de la policía, desde luego. Yo entiendo que deben de tener muy bien atado, atada la persona, y tener muy claro que esa es la persona, y no equivocarse. También es cierto que no tenemos el antes y el preparativo de toda esta operación, pero sí es cierto que la policía aquí se está sustituyendo al poder judicial a la hora de decidir cuál debe ser el futuro de este hombre. Y elige claramente que ese hombre no va a tener futuro, ¿no? Ni siquiera le da oportunidad para defenderse en un juicio, ¿no? Vamos a poner el sonido de las imágenes, las imágenes no, pero solo el sonido, y te pido simplemente que escuches los tiros, la frecuencia de los tiros. Dos policías, uno enfrente de otro que disparan, además con el riesgo de dispararse uno a otro, o que alguna bala, no sé, rebote. Porque, no sé, yo quiero pensar que esto es una película, que esto no es verdad, porque la conducta de la policía no solo me parece excesiva, no solo me parece a nivel de decisión totalmente improcedente, creo que esa persona debe ser juzgada y debemos ver todos cuál es su cara y tener muy claro, ¿no? Otra cosa que a lo mejor, bueno, luego esté condenada a cadena perpetua y no pise más la calle, ¿vale? O incluso la pena de muerte decidida por un juez. No soy defensor de la pena de muerte, pero si me apuras, vale. Pero ese juicio sumario, a pie de calle, es tremendo, con tanta virulencia, sobre todo con la posibilidad de los policiales. En fin, tienen que tenerlo claro y no haberse equivocado, ¿no? Y sobre todo el riesgo de dispararse uno a otro, porque la verdad que están uno enfrente de otro disparando hacia abajo, sí, pero es tremendo, tremendo, ¿no? Y esto me hace comparar esta noticia con la imposibilidad que tiene, por ejemplo, la Guardia Civil en España de luchar contra los narcotraficantes, ¿no? Cuando vimos el vídeo, el último vídeo, ¿no? Que se filtró sobre lo que era el punto, la perspectiva, ¿no? De la lanza donde estaban los guardias civiles, que iba a ser investida en barbate por parte de los narcotraficantes, y que se les escucha hablando, ¿no? Y diciendo, dispara, dispara, sí, disparo al aire, ¿no? Como para disuadirles, dispara al aire. Otra gente que va a atentar a tu vida con un desequilibrio a nivel de herramientas y de armas, que es evidente, ¿no? Y aquí, sin embargo, son dos contra uno, con arma de fuego, y no tienen ningún reparo en disparar. Disparan primero. Puedes escuchar un primer golpe, que le disparan prácticamente a la pierna, luego un segundo golpe, y luego uno de los dos policías inicia a descargar todo el cargador, y el otro se engancha como contagiado. Escucha. Primer golpe. ¡Pum! Segundo golpe. A la pierna. Y aquí ya, uno descarga y el otro le sigue. Que tuvieran el permiso del juez de poder abatirle la eventualidad. Entiendo yo que puede ser. Esos procedimientos, no sé cómo funcionan, la verdad, en Estados Unidos, pero... Si esto es legal, ¿no? Si esto es posible, desde luego, deja claro, ¿no? El poder que tiene la policía de decidir con la vida de las personas, ¿no? Y bueno, no sé, no sé hasta qué punto. Yo creo que los extremos no son buenos. Ni es bueno el extremo que tenemos aquí en España, o en Europa en general, ¿no? Acuérdate de ese policía que disparó a un narcotraficante en un barrio de Marsella el verano pasado, y a partir de ahí se montaron una serie de disturbios en toda Francia, ¿no? Pero sí es cierto que me llama mucho la atención el contraste, ¿no? Con el cual tenemos este episodio, que no sé, en efecto, a qué se van a enfrentar los policías por ese comportamiento. Si es legal, ¿vale? Supongamos que lo sea, y que hayan recibido órdenes, vivo o muerto, y que exista esa autoridad. Pero también me choca muchísimo con las leyes que tenemos en España, ¿no? Condena a seis años y tres meses de cárcel a José Lomas, el anciano de 83 años de Ciudad Real, que mató de dos disparos a un ladrón hondureño ilegal, multireincidente, que entró en su casa con una motosierra. Además, deberá indemnizar a los progenitores del fallecido y a sus hermanos por una cantidad de 150.000 euros, ¿no? Fíjate, entran en tu casa y tú no te puedes defender, ¿no? Creo que algo está mal. Algo está mal si, por un lado, la policía puede hacer lo que has visto, y si, por el otro, una persona que está en su propia casa no se puede defender legítimamente, incluso con un arma, ante una persona que entra y por entrar en su casa ya está violando una propiedad, por hacerlo de una manera forzosa, ya está mostrando una violencia y de que podría esperarse uno cualquier comportamiento y cualquier tipo de agresión, ¿no? En fin, el mundo al revés, ¿no? En dos noticias que son, que están a las antípodas, ¿no? Que están en los extremos y que posiblemente son ambas bastante injustas, ¿no? Una, por el exceso, ¿no?, de autoridad de la policía y otra por la falta de herramienta que tiene un ciudadano normal a la hora de, de herramienta jurídica, me refiero, a la hora de demostrar que se estuvo defendiendo de una persona que era el criminal, era la persona que había agredido su propiedad y, por tanto, su intimidad y, por tanto, debería haberse legitimado para poderse defender. Ese es mi punto de vista, incluso ante la posibilidad de eliminarle, ¿no?, tal como sucedió a este criminal hondureño. En fin, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. La cosa no necesariamente son blancas o negras para todo, sino que hay matices y aquí te he querido mostrar dos extremos, ¿no? Yo creo que dos extremos que son injustos ambos y que tal vez deberíamos encontrarnos en un punto medio que permita a tanto una persona de 80 años a poder defender su casa como a una persona que, por muy criminal que sea, poder afrontar al menos un juicio. En fin, escríbeme qué es lo que opinas y si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando la psicología para comprender a veces por qué las personas actúan de una manera o por qué se interpreta también de otra. En fin, con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.